Eh, buenas gente, ¿cómo estás? También es Foxy, entonces dicho, hoy vamos a jugar de los backrooms, así es, los mierda rooms, que odio con toda mi vida, eh, porque no me dejaron también por dos fucking días, y bueno, ahora sí, eh, vamos a comenzar, no hace falta poner brazos porque hay cosas, vamos a pedir por acá los backrooms, ah, quiero que, quiero que jueguen conmigo, personas, personas que conozcan, jueguen conmigo, jeje, pero en este preciso momento, por favor, yo no quiero jugar esto solo, mierda, me perdí, me perdí, me perdí, me perdí No, 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 ay, 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 ay de sin hubo de furros si yo soy un punto en que el furro pero si hubo ya no se todo el tiempo y no me refiero a furro furro mierda tengo miedo de que aparezca una criatura y como corro mi gracia voy como ah te voy a meter una piña ah mira justo me estaba yendo porque se estaba yendo este brunito no voy a seguir a algo porque hubo de furros la salida resultó no ser la salida gente pero bueno o sea me pongo en primera persona y voy a sentir el mismo miedo que voy a experimentar en los barcos y entre los barcos normales que se brunito brunito no de ah pero es la misma mierda pero bueno no importa la misma mierda pero no importa vamos a hacer que ah conchito madre pero a donde vamos a ir ah el medio de tocarlo y que me haga papas tocalo tu brunito confía en ti ja ja me hice gusto a ver a ver gente toquen los tedes yo lo quiero saber nada sobre este coso si viene el bicho esos huevos no puedo tocar ah no acá llego el furrachado yo lo sigo a brunito gamer porque es gamer es brunito aunque lo sigo ahora a poe y a todos su equipo poe poe poes poe 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 sabes porque te sigo poe la madre porque no se Perdóname por interrumpirle su partida Pero bueno, es mi miedo Extremo a los backrooms No, no, no son ustedes Soy yo No, no Amigo, no Picho Picho, oh mira, un otaku Hola otaku, tenía que ser mujer Para ser otaku, hola Hola madre amigo No, no, no Ay, yo no sé de este juego Y la tipa me está siguiendo si saber yo de este juego Ah, conchetumare Conchetumare, vamos a seguir corriendo por acá Tengo miedo, tengo miedo de la criatura esa Como dijeron, como dijo nadie Algún hombre que vi de los backrooms una vez En el nivel 0 hay poca probabilidad De que te agarre una criatura Pero nunca 0 Por eso estuve bicho ese De bicho no humilde 3.0 Porque me conté como 80 bichos no humildes en todo el juego Amigo Amigo O si me pongo a primera persona Mierda, ya les subieron a la cumbia Bueno, no importa Ah, este lugar Yo no me voy por ahí Ah Ah En el mismo lugar de siempre De antes De suco, no sé dónde No sé qué No sé No sé qué onda En suco Me estaban intentando grabar Unos tipos empezaron a bombardear Latinoamérica Tiki piki ¿Te imaginás que esta parte existía en los backrooms reales? Sí, aunque está inspirado en el de cada pixel Así que bueno, acoso Ese sonico está ahí disparando a todo el mundo Este está inspirado en el de cada pixel Así que puede que sí esté acá en este cosa Yo no vi el backrooms de cada pixel Porque no quiero traumarme Quiero dormir Muchas gracias No quiero ser como en los primeros días Que conocí los backrooms Porque Como mi curiosidad es Es más grande Es más grande Que la cara de un calvo Pues Busqué más sobre los backrooms Y me traumé Fin Ah Pero ¿Cuándo termines esta cagada de mierda? Mierda Ay Me quedé completamente solo No me lo puedo creer No No ¿Cuándo está el nivel 1? Ah no No, no No Iba a decir que el nivel 1 era el Sahel Que no había Me quedé No me voy a iniciar Chao Oh Parece que me tiré así Diciendo Oh No 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 Pero me jugué en el mapa Oh Volví a respawnar Y corre mierda Corre Conchetumare 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 Pero están haciendo Mostar cada persona Oh Una safe zone Me cago en la concha de su madre Que estoy acostumbrado a que Los cositos así sean La safe zone Este sonico ¿Qué onda? Con sonico Dios Sonico Ay pero no quiero visitar los Spam rooms Aquí estoy Mostraría ser un tipo de spam Pero no Soy humilde Mentira Si siempre Puedes like Converse Al final de los videos Pinche Joto Esto tenes razón Pero no lo pido Durante 855 millones de partes del video Ay me perdí Mierda ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay cosas de caución? Oh La enterada Ay Dios mío La enterada No siquiera cualquier persona Sígueme Sígueme Los buenos Sígueme Los que van a dar like Oh Vos Vas a dar like Ah Mierda Peligro biológico No jodas Se me puso Este coso encima Mierda Abandone el oficio de esto Qué onda Parece Pero no Ahora las niñas Ah Toma Cada Oh Pou El mismo pude antes Toma Vos también Toma Soy Repro amigo Ay se me quitó Acáparme de todas las personas Y existentes Conchito mare Conchito mare Conchito mare Amigo ¿Dónde? ¿Dónde está la supuesta escalera Que me lleva al nivel 1? Pou Te odio Me asustaste Pou Me chupa tu espingo Que me pongas este coso encima Lo mismo Dice Amigo mío Hay agujeros aquí Uy Pille Diego No son agujeros ¿De qué mierda son? Manchos no sangre Toma 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 Tomen todos Vigan por acá mierda Mierda Conchito mare Conchito mare Toma 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 Sí Corre Corre de ese maníaco Prefiero a la criatura Antes del maníaco Porque el maníaco Te mata En cambio de la criatura Tienes tiempo para huir No 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 puede ser Me perdí de nuevo Conchito mare Conchito mare Amigo Ojalá de estos backrooms Sean tan fáciles Como los de Raiz a flopa Sí Fui a los backrooms De Raiz a flopa ¿Qué es esto? Dove mode Stay No sé cuánto Yo creo que son mis pasitos Los que hacen ese ruido Pero la viva me da miedo No Volvé 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 Donado Ay vos Vení para acá Que te contagio Que te contagio De COVID Ah mierda Ah Pero que este coso Para qué sirve Por ahí El inicio Por acá No No sé Pero Es mala Es mal lugar Es mal lugar O sea amigo Este juego Te genera nervios Yo siento que estoy En los backrooms Realmente Principalmente Si me pongo En primera persona Siento que estoy En los backrooms Realmente Literalmente Amigo Lo único que estoy viendo Son estas paredes Amigo Mío Ay Dios mío Mucho Mucha pared Esta amigo Si hay una casa Con este Con esta Decoración De paredes Pues Pues le pongo Una bomba Y la exploto Porque ya no me quedo Otro mar Más Amigo Amigo Ay criaturas este no sé cuál es el abandono en oficio el nivel 2 pero este no sé cuál es me explican cuál es en los comentarios sin descripción por favor a la verga dios mío yo he metido nada ni nada yo por ahí no paso bueno gente en el nivel 1 dios mío creo que no sé cuál nivel es este pero bueno hay que ser ay pero me paso me da mucho miedo pero la gente está aquí pero espero que se tope de jasona que se puede poner así que luego con nervios porque no quiero que me aparezca ninguna criaturas